Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, estamos aquí en un nuevo capítulo de Club Hunter. Y ojo, que le ha pillado a la mujer, le ha pillado a la mujer con otra y se estaba besando. Ay, 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 que te has pillado amigo, te has pillado con otra. Y ahora ya verás, uy, le han quitado la ropa, se ha quedado desnudo. Fijaos, la chica está muy enfadada, va detrás de él. Y claro, ha contratado a la detective para que le pille. Pero no hagas eso, no hagas eso, chica, no vayas con él, no, eso no, eso no, no vayas con él. Tienes que pegarle, chica, que te ha puesto los juegos. No aceptes, no aceptes, que te está pidiendo matrimonio, pero se ha costado con otra, no lo hagas. Vente a por él, vente a por él. Fíjate, fíjate, ahí estaba en la cama, y fíjate abajo, fíjate, ahí está, ahí está, es el gato, no, no, es el gato, debe estar escondido en el armario. ¡Vente a por ella, vente a por ella! ¡No, ahí está el gato, tiene que estar en un armario! ¡Oh, le han quitado los gazoncillos, se ha quedado desnudo! ¡Mírala, mira los zapatos, está escondida ahí! ¡Oh, ahí está la goma, mírala, mírala, mírala! ¡La hemos pillado, menos mal! ¡Fíjate, fíjate, y ahora se va con otra, se va con otra, se está poniendo los guantos todo el día! ¡Tenemos que cazar a ese chico, está engañando a su mujer! ¡Vamos, salta el detective! ¡Bien, perfecto, hemos llegado, desde aquí ya podemos hacer mejor la foto! ¡Tiene que estar ahí, tiene, mira, mira, ahí están, ahí se están besando! ¡Ay, Dios mío, pero cuantas novias tienen ese chico! ¡Me voy a subir aquí, aquí no se verá! ¡Oh, se ha escondido, se ha escondido, porque viene la mujer, se ha escondido! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡La castilla, la castilla, se ha caído, perfecto! ¡Aquí, aquí me esconderé, aquí me esconderé y no me verá nadie! ¡Vuelve a hacer todas las fotos! ¡Ahora, ahora, le casté, le casté, le casté! ¡Le casté con Oga! ¡Fíjate, fíjate, se están besando! ¡Fíjate, qué besos está dando! ¡Pero bueno, para allá le da los besos! ¡Impárale, impárale! ¡Tengo que estar un poco más cerca, no puedo hacer una foto! ¡Niña, ayúdame, niña! ¡Tengo que hacer una foto, ayúdame! ¡Ayúdame un poco, ayúdame! ¡No, el pego, no! ¡No, eso no! ¡Eso no me ha hecho mucho daño! ¡Me ha hecho mucho daño! ¡Niña, tienes que ayudarme! ¡Tienes que ir allí y hacerles una foto! ¡Ayúdame! ¡Andes, la foto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo la foto! ¡Escapa! 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 ¡No, que me han pillado! ¡Que me han pillado! ¡Me han pillado! ¡No, no, no escapas! ¡No, que viene con un bate! ¡Que viene con un bate! ¡Que viene con un bate! ¡Ayúdame! ¡¿Pero dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Con eso?! ¡Madre mía! ¡¿Cómo escapo?! ¡¿Cómo escapo?! ¡¿Cómo escapo de esta?! ¡Apá! 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 ¡ Tengo la foto, tengo la foto Oh, es un delfín Tengo que buscar a un pez Toma, come Oh, es una sirena Es una sirena Se ha escapado del acuario Vamos tras ella, vamos tras... ¡No! ¡Es ruido de pingüinos! ¿Qué hago? ¡Me pongo la corona! ¡Póntala, póntala! ¡Oh! ¡Muchas gracias, señor pingüino! ¡Y ahora soy una foca! ¡Me tiene miedo! ¡Me tiene miedo las focas! ¡Ahí está la sirena! ¡Ahí está la sirena! ¡Oh, qué feo! ¡Pero eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Eso no es una sirena, si tiene rama! ¡Pero si tiene pelo en el pecho! ¿Qué sirena es esa? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Eso también es amante de este! ¡Pero cuántas amantes tiene! ¡Oh! ¡Le hemos dejado paños menores! ¡Qué asco! ¡Cuidado que me va a pegar! ¡Me va a pegar! ¡Hale la foto! ¡No, no, no! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡No, no! ¡Ha vencido! ¡Me ha vencido! ¡Me ha vencido! ¡Me ha pegado un leñazo de copón! ¡Llama a alguien! ¡Llama a alguien! ¡Llama a la esposa que venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está la esposa! ¡Ahí está la esposa como tenías que venir, amiga! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Dale! 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 ¿Qué haces? ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Quítale con la aspiradora! ¿Y ahora? ¡Ahora lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te vas a enterar, amigo! ¡Ahora sí que te vas a enterar! ¡Ahora sí que te vas a enterar que está muy enfadada! ¡Ahora sí que te vas a enterar! ¡Mira! 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 ¡Tiene un anillo! ¡Tiene un anillo! ¡No! ¡No, no! ¡Que te está engañando con otra! ¡Otra vez se va con otra! ¡Pero bueno! ¡Pero si te lo tengo dicho! ¡Que te está engañando con todas! ¡Menos mal que estoy muy acertado y saco fotos! ¡Mírale! ¡Lo he pillado con otra! ¡Lo he vuelto a pillar con otra! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡No! ¡Esta no! ¡Pero no te acuerdas de las lámparas! ¡Tienes que ponerte los zancos! ¡Pon todos los zancos! ¡Pon todos los zancos y salta a sus pinchos! ¡Salta a sus pinchos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos una foto! ¡Los hemos pillado! ¡Los hemos pillado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Les tenemos! ¡Poncita! ¡Poncita y topales ahí! ¡Píllales ahí! ¡Los sí! ¡Los hemos pillado de las de sol! ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Felicidad! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!